Que cosas que tiene la vida, creía que eras mi mundo, toda mi ilusión Que cosas que tiene el destino, veía por tus ojos corazón Tu eras la luz de mi vida, la piel que endulzaba todo mi dolor La mujer que tanto esperaba, la que le había pedido tanto adiós Pero todo quedó en cara, todo fue cambiando, no hiciste la esperanza Ya se apaga la llama, lo veo en tus ojos, solo queda el reflejo de un año ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? El sabor de aquellos besos tan apasionados ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Cuando el sol no despertaba juntos abrazados ¿Cómo olvidar que eras mi sueño? Que quería morir yo junto a ti Dime cómo olvidaré lo que fuiste para mí Dime cómo olvidaré lo que fuiste para mí Dedicado para el blando Recuerdo aquella noche fría, que tenía su manzana cerca de los dos Recuerdo aquella noche fría, que tenía su manzana cerca de los dos Que fuiste donde estén llorando, diciendo no quiero perder tu corazón Pero todo quedó en nada, lo que prometiste ya solo son palabras Se las llevó del viento, se fueron como el agua, confiéndome por siempre el corazón ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? El sabor de aquellos besos tan apasionados ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Cuando el sol no despertaba juntos abrazados ¿Cómo olvidar que eras mis sueños? Que quería morir yo junto a ti ¿Cómo olvidar lo que fuiste? ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? El sabor de aquellos besos tan apasionados ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Cuando el sol no despertaba juntos abrazados ¿Cómo olvidar que eras mis sueños? Que quería morir yo junto a ti Dime cómo olvidaré? Hasta ahí Dime cómo olvidar lo que fuiste para mí ¡Es tu valor!